Una niña que juega junto al mar, canto de hombres que vienen de pescar Sol que baña de luz el corazón y que llega a la orilla hecha canción Palmerita que baila yancuno, sombra de mazapán, mango y bambú Piel de coco y ojitos de caray, donde el mar es indiscutible rey Tamborista, maraca, inspiración, noche dulce, calor, tabaco y ron Tierra mía de yuca y caracol, Dios me puso a crecer bajo tus ojos Costa y calor, magia del mar, reino que invitas al pelicano a jugar Dame tu luz, baña mi ser, dame las fuerzas que me incitan a querer Guacamaya que canta al descubrir que un penacho del sol ya va a salir Maravilla del agua que al caer se convierte en sonrisa de mujer Arco iris, milagro del color, paraíso en un pétalo de flor Costa y calor, magia del mar, reino que invitas al pelicano a jugar Dame tu luz, baña mi ser, dame tu luz, baña mi ser Dame tu luz, baña mi ser, dame las fuerzas que me incitan a quererte Costa y calor, magia del mar, reino que invitas al pelicano a jugar Dame tu luz, baña mi ser, dame tu luz, baña mi ser, dame las fuerzas que me incitan a querer Dame tu luz, baña mi ser, 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 dame